La Municipalidad de Pérez Celedón está coordinando para llevar a cabo la segunda jornada para limpiar la carretera interamericana Sur en abril. Esta se concretará entre San Isidro del General y Convento. La coordinación la lleva a cabo la Oficina de Gestión, Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad Generaleña. En esta ocasión también esperan que el Ayuntamiento de Buenos Aires de Punta Arenas involucre. Un ambiente más sano y limpio es lo que se busca por medio de las campañas de limpieza que se están llevando a cabo para embellecer la carretera interamericana Sur. A mediados de agosto de 2016, la Municipalidad realizó la primera etapa, que comprendió entre los Chespiritos y el puente sobre el río Gilguero en San Isidro del General. En este primer esfuerzo se coordinó con la Municipalidad de Dota y con el Parque Nacional Los Quexales, que se unieron para recoger la basura después de los Chespiritos. Vamos a hacer la segunda etapa de la limpieza de la carretera. El año pasado hicimos la de Chespiritos al Cruce del Unesco. Este año vamos a hacer lo que es Cruce del Unesco Convento, con miras a ampliarlo y unirnos a la Municipalidad de Buenos Aires para hacer un trabajo mejor, ¿verdad? En este proceso, en esta etapa, esta carretera, ahí se trabaja mucho con las asociaciones de desarrollo. En experiencias anteriores, todas las asociaciones de desarrollo que están ubicadas sobre la carretera hasta llegar al convento, ponen sus voluntarios y salen a limpiar la carretera, ¿verdad? Y si puede ser que la ampliemos ese año más, que además de limpiar la carretera, recoger todos los desechos que hay, nos dediquemos también a sembrar árboles de ornato en el derecho de vía. Otro de los proyectos que se llevarán a cabo es el apoyo a la Fundación Sembrando Agua, para la realización de la carrera Rescatando el Agua del Futuro para el 15 de junio. La idea de nosotros este año, y bueno, ya ha sido varios tiempos atrás, el de dar apoyo a aquellas instituciones, organizaciones que estén en el área ambiental, que estén con acciones. Entonces, debido a ello, la Fundación Sembrando Agua está ya organizando una carrera que se llama, bueno, nosotros le dijimos la, se llama Rescatando el Agua del Futuro, pero yo le digo la carrera de la Fundación, ¿verdad? La Fundación Sembrando Agua, que va a ser el 15 de junio. Entonces, la idea es que ya ponerla, programarla, hacerlo como algo del día a día, que todos los 15 de junio, que es el Día del Árbol, en el Cantón se realice una carrera atlética. La intención es que la competencia sea desde y hasta la finca municipal. Y para ir promocionando y que la gente se vaya acercando más a la finca municipal, la carrera va a salir de la finca municipal, dará su ruta de recorrido y regresará a la finca municipal, realizando todo, durante el día, varias acciones de recreación y despercimiento para la familia dentro de la finca municipal. Entonces, de esa manera vamos a estar uniendo dos cosas, Fundación Sembrando Agua, Día del Árbol y finca municipal como centro de capacitación ambiental y refugio animal. En la oficina ambiente esperan concretar varios proyectos este año. Un Proyecto 250 electrical anthrop품 con認nn company. Un Proyecto吧 ! Un Proyecto Bueno Un Proyecto Bueno